Con respecto a este tema que tomó un carácter bastante público cada uno de nosotros, cada uno de los integrantes tiene su opinión por supuesto porque somos personas sensibles algunos nos movilizamos por el hecho el día que se hizo la marcha pero como individuos indignados no como coordinadora departamental porque la idea es que la coordinadora no atienda casos particulares como es este hecho, ni como se pueden, ni como se dan a diario que son animales abandonados, animales maltratados, lastimados en ese sentido cada integrante seguirá haciendo lo que venía haciendo hasta ahora colaborando de la forma en que crea más conveniente para subsanar estas situaciones pero la idea de la formación de la coordinadora es que aparezca temas más globales para reunir herramientas que faciliten luego el trabajo del voluntariado si deseamos que si existe una ley la misma se haga cumplir y te puedo dar mi opinión personal que desearía que se revean las sanciones dispuestas en esta ley ya que estamos ante un caso de violencia y la violencia debe ser penada como tal pero no te puedo hacer un pronunciamiento o hablar de un lineamiento de ideas por los demás integrantes dado que no es un tema que se haya tratado en particular con un plan de acción o una propuesta sino que apuntamos a objetivos generales y si vamos a apuntar a la violencia para los animales para con los animales pero no en este caso en particular o sea, vamos a tratar de que se tomen medidas y que se informe, que se comunique que se puedan prevenir este tipo de hechos y lograr un cambio en la conciencia y en la responsabilidad social respecto a los animales pero la idea es trazar líneas que lo logren a todo nivel no únicamente en este hecho particular por lo tanto, básicamente eso tenemos todos nuestra opinión al respecto pero no te puedo decir un pronunciamiento de la coordinadora porque no es la idea de su formación atender casos puntuales